Saludos amigos de nuestras redes sociales, les saluda Jorge Endino, me encuentro a la altura de la Fosa de Durano, salida al norte de la capital, cuando inspectores ya realizan desde horas muy tempranas operativos en esta zona, en este sector, salida al norte de la capital, como les decíamos, y para que me explique en detalle cuáles son los resultados y cuáles son los objetivos, cómo son los operativos que se realizan en la salida de la ciudad. Muy buenas, sí, en áreas de seguir trabajando, ¿verdad?, de que el DHSP sigue en operaciones y por parte del departamento de inspectoría están haciendo los operativos correspondientes para revisarle toda la documentación y que todas las unidades de transporte que circulan por esta salida lleven sus documentos correctos. ¿Estos operativos son constantes y detalladas muy tempranas? Correcto, es para hacer en áreas de la misma seguridad de todas las personas que salen también muy temprano, el hecho de hacer los operativos a esta hora temprano para que todas las personas se sientan seguras de que todas las unidades de transporte que circulan por esta zona vayan correctamente con todos sus documentos y que por la misma seguridad de ellas. Gracias al inspector Gustavo Dubón del Instituto Comunicado de Tapos del Terrestre, cuando ya desde horas muy tempranas se inició estos operativos de revisión de documentos a las unidades de transporte de la ciudad capital o que se dirigen hacia el norte del país. Más adelante, más información sobre otros operativos que se realizan en otros puntos de la ciudad.